¡Sigan peleando! ¡Vamos a ganar! ¿Estás seguro? Está bien. Olvídense de mi plan. ¡Retirada! ¡Huyan, cobardes! No pudieron vencernos en 1776. ¡Y no podrán vencernos ahora! El cielo es una gran bandera de Inglaterra. La ciudad entera está al revés. Viejo, dímelo a mí. Papas a la inglesa, sales de baño inglesas. Hasta los apos croan raro. Hemos vuelto a ser su colonia. Ya probamos dos planes. Y faltan dos. De acuerdo. Primero necesitamos un avión lleno de crema de afeitar. Luego... ¿Todavía puedo votar por el ataque sorpresa de Raven? Muy bien. Escuchen con cuidado. Esto es lo que vamos a saber. Bien. Bien. Ahora tenemos que... Aquí vamos de nuevo Hay un viejo dicho inglés, jovenzuelos Los que no aprenden de la historia Están condenados a repetirla Y ustedes están tan condenados Como se puede estar Algo está ocurriendo Lloviendo en el desfile del 4 de julio Lloviendo en el desfile del 4 de julio Acálmate, anciano Al menos nos tenemos el uno al otro Lloviendo en el desfile del 4 de julio 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 Lloviendo en el desfile del 5 de julio